Yo sé que estoy muy criticona Hola Bienvenidos a esta nueva alfombra roja De premio Lo Nuestro Mis bombones Así dije que les iba a decir Y bueno, aquí está Mar Me presento para los que no me conocen Ok, creo que esta va a ser la última oportunidad que me van a dar en este canal Así que regalame un like Por favor, comparte este video para que Mar se pueda quedar en este canal Porque si no, mi amor, van a decir Adiós, tú no sirves, no estás generando nada de vistas Entonces no te queremos aquí Así que todo depende de ustedes, chicos Bueno, ya voy a dejar de hablar Ustedes me conocen Ahora me acabo de poner aquí Para que no les moleste tanto, ¿verdad? El reflejo de los lentes Este sí me veo oscuro Bueno, lo siento Trato de no voltear para allá Ustedes saben, para que no les moleste Pero yo no puedo quitarme los lentes Porque, ajá, no veo No veo Y necesito ver bien Para poder criticar Aparte que esta alfombra de ayer Ay, no sé Pero a mí me causa ansiedad Las alfombras latinas Y yo sé que aquí me van a odiar Y me van a decir Tú no sabes nada ¿Quién eres tú? Bla, 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 bla Porque me voy a meter, obviamente Con sus artistas No es lo mismo que cuando uno habla De los artistas de acá De Estados Unidos O de otro lado Porque no se toman las cosas a pecho Aparte que, bueno Esa gente a uno ni lo ve Ni lo ve, ni lo ve Así que, bueno Este, te voy a decir de una vez Que esta es mi opinión personal O sea, mía, mía, mía De mar, nada más O sea Así que abre la mente Déjalo fluir Déjalo pasar Y si no quieres Escuchar nada malo De tus artistas favoritos Mejor Sáltate este video Hay otros videos en este canal Porque yo lo que te tengo Es que no tengo pelos en la lengua Y hablo sin filtro Y te voy a decir Lo que me gustó Y lo que no Por eso vine así Oscura hoy Con estos labios oscuros Porque esa alfombra llena Ay, Dios mío Vamos a comenzar ya Me voy a arrimar Hacia este lado Ya saben Aquí les voy a poner A la gente de anoche Ay, Dios Esto estuvo muy fuerte Voy a comenzar con Yomari Sí, a él le encanta Hablar de los demás Pero nadie habla de él Entonces yo voy a hablar de él Ah, otra cosa Aquí en estas alfombras No sé la gente De qué va vestida Porque como que Ellos no lo ponen ¿Sabes? No es como Como en las otras alfombras Entonces Perdónenme esa Y de que no les diga De quién van vestidos Y Yomari Me gustó Me gustó Pero siento que es como Mucho con demasiado O sea No sé Es como sentimientos encontrados Lo veo como muy cargado Pero también lo veo elegante Entonces Me gustó Pero no me gustó Ustedes entienden, ¿no? Bueno Su estilismo perfecto Porque el de aquí para arriba Perfecto Ahora vamos con Chiquinquira Delgado Sí, mi paisana Bella Espectacular Ella Yo la amo En todas las alfombras O sea Ella siempre Para mí es icono de moda Se viste espectacular Pero ayer Este vestido De verdad que No me convenció mucho ¿Ah? Ay, no sé Que me dice usted Es que La cola Como que O sea La parte de adelante Estaba espectacular Pero esa cola Con esos plegados No No me gustó De verdad Lo siento No, chiqui Tú eres para mí Hermosa Bellísima Espectacular Siempre diva Nunca indiva Pero no sé No me convenció O sea A ese vestido Le puedo dar Un 5 Este Y miren Que tenía O sea Los detalles Eran como unas estrellas No sé O asteriscos No sé Como ustedes lo ven O sea Muy bonito Pero No sé El estilismo Bellísimo Porque bueno Es chiqui Pero no sé La cola Es lo que No me gusta No me gusta No me gusta Ella Ha tenido Mejores outfits Que ese Vamos con los chicos De CNCO Por supuesto Que tenía que ponerlos Porque ajá Como no los voy a poner Ellos tienen un estilo particular Tres de ellos Van negro Y dos van de blanco Se ven bien No me voy a meter con ellos Porque si no Me van a caer encima O sea No es mi estilo No es que voy a decir Ay que bellos esos niños Fueron perfectos Porque no Pero Se ven bien Son ellos No puedo decir Más nada A ustedes les gustó Miren que la votación Todos dijeron que no Así que No Ahora vamos con Sebastián Yatra Dios mío Dios Oh my god Las votaciones también Bueno se fueron para arriba Con un 70% Y un 30% Que sí De verdad que No me gusta También tiene un estilo Muy particular Ok Chévere que se lleve El nuevo single Saben como que mine Se llama TVT Ta 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 No entiendo No entiendo Lo veo vestido Como para un evento De día Otra cosa que les quería decir Al principio Se me pasó Es que esto es un evento De gala No es premio juventud Es premio Lo nuestro O sea Un evento de gala Gala Significa vestido largo Señores Entonces Esto a mí no me parece gala O sea Esto es un Esto es un traje Para Para una rueda de prensa ¿Me entienden? O sea Para ir así Deslavado Y ya Y a mí me cae bien Pero no me gusta mucho Cómo se viste Ahora seguimos con Jessy y Joy Ellos también tienen Un estilo súper particular Los amo con locura Me encantan todas sus canciones Las canto demasiado Pero Nunca me han gustado Las alfombras Como les digo Tienen su estilo Son ellos Siempre No tengo nada que decir No sé Comenten ustedes Qué les pareció Ahora vamos con Sofía Reyes Fue Ella O sea Lo que me gusta de Sofía Es que va vestida De blazer Y pantalón O sea No va como todas las demás En vestido Eso me parece muy cool Porque es atreverse ¿Me entienden? Es ir diferente Es lo único que me gusta Aunque ustedes también En la votación Le dieron muy duro a Sofía Talía Oh my god Cómo estábamos esperando Talía Que sabemos que ella se atreve Que ella también es ícono de moda O sea Que ella se pone Lo que está de moda Lo que está en vanguardia Y eso siempre me ha gustado Aquí Yo la veo súper galáctica ¿Saben? O sea No sé Aquí en la cintura Tenía como algo Que sobresalía Y eso me llamaba mucho la atención También tenía como una nanga Acá que agarraba el vestido O sea Muy 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 bonita Lo que no me gustó mucho Es el exceso de cabello Ustedes saben que yo con el cabello No soy la mejor amiga Aparte que se veía No se veía bien No se veía estilizado Porque cuando a ella La estaban entrevistando Yo veía Mi amor Mira Mejor está mi peluca O sea Miren esto Miren esto O sea Talía se veía así ¡Bum! Eso es lo que no me gustaba Pero de resto Su outfit me encantó También el sobre que llevaba O sea Estaba perfecta Ustedes saben Transparencias Con brillo Lo que se está llevando Lo que nunca deja de llevarse Lo que nunca deja de existir Ahora seguimos acá Con una diva Que es Alejandra Espinosa Wow Alejandra también Siempre Siempre Se viste muy bien Ella sabe lo que le queda bien Tiene un cuerpazo Obviamente Transparencia Brillo Brillo Era lo que estaba mandando En esa alfombra Anoche O sea Todo el mundo quería ir Mi amor Mostrando el cuerpillo O sea Que estoy yo Estoy divina Me maté Todo este año Entrenando para premios Lo nuestro Ok Ya lo sabemos Ahí Alejandra mostrando Esa pierna Totototota Larguísima Me gusta el color Del vestido Está muy bonito Pero no me convenció mucho El faralao Aquí arriba Lo siento De verdad Que creo que No hubo ningún vestido Que yo dijera Wow O sea El pelo bellísimo O sea Ese peinado de Alejandra Me gustó muchísimo Más que el de Thalía Se ve lindísima Esas extensiones Le quedaron bellísimas Porque sabemos todos Que Alejandra tiene El cabello Ahorita mega corto Creo que el rojo Que se puso adentro Me hubiese gustado Muchísimo más En la alfombra No sé qué me dicen ustedes Iba a ser wow Iba a ser como que Oh my God Porque tenía un lazo gigante Aquí sí me molestó mucho Que fuese muy transparente En la parte de abajo ¿Saben? O sea Se veía completamente Socosita Y eso como que No me gustaba mucho O sea Siento que Le hubiesen puesto Un poquito más de telita ¿Saben? No tan transparente Amanditita No sé quién es Amanditita Pero yo la tenía que poner Porque esto es como Una copia de Billie Eilish O sea De verdad Ella misma Creo que acaba de poner Que te amo Billie Eilish Obviamente fue inspirada en ella Pero bueno Aquí se las tenía que poner Porque Esto fue muy cómico Seguimos con Clarisa Molina Muy bella ella Ella a mí me queda Democeado Bien Pero Mar siempre tiene Pero Mucha pluma Exceso de plumas No Me hubiese gustado Sin las plumas De verdad Ella estaba muy linda El cabello Como la arreglaron Espectacular Pero no No me gustan las plumas No O sea Así No No Aparte que Me gustó de Clarisa Que llevaba un mensaje Súper lindo Aquí en su antebrazo Para su país Para la República Dominicana Muchísimo ánimo También a las personas Que me ven de allá Bueno Nuestros países latinoamericanos De verdad Están pasando por tantas cosas Que lo único que Nosotros deseamos Es que Haya muchísima fuerza Y libertad Como ella misma Lo colocó Miren Esta foto Que la colocó Ella misma Se ve como incómoda O sea En su cara Se ve como incómoda Con ese poco de cosas Ahí arriba Lo siento Discúlbenme Si no me gusta nada Pero es que No me gusta nada Ahora seguimos Con Nati Natasha No sé de quién Está vestida Pero lleva cuero Lleva un cinturón El vestido de cuero Me gusta Porque sabemos también Que está mucho en tendencia Pero no lo veía Como para la gala La cartera En radio Me gusta Me da risa Pero siento que es como Más premios En juventud Aparte que Lentes también O sea Lo que lleva en el cabello O sea Es como mucho Con demasiado Mi amor O sea Demasiada información ¿Me entiendes? Ella tiene un cuerpazo Dios mío ¿Por qué no se pone en algo Que tú digas Wow Aunque bueno Obviamente Las artistas Son artistas Y por eso Están donde están Y se pueden poner Lo que quieran Así como que Es mi estilo Mi amor Cállate Que tú no sabes nada Y puede ser Que sea verdad Pero yo les estoy dando Mi opinión Pues no me gustó Y ustedes también Pusieron la mayoría O sea 75% A 25% De que Se equivocó De evento Totalmente Seguimos acá Con Gracie Que va de negro También Pero negro Brillante O sea En lentejuelas No saben quién Está vestida Ay Gracie Tiene un cuerpazo Que Dios mío Es como ¿Por qué Gracie? ¿Por qué nos haces esto? Creo que tengo que ir a entrenar Un poquito Después que le suba este video Me gustó Déjenme decirles Que Gracie Me gustó O sea Ese vestido Está bien para la ocasión Se veía divina Se veía bellísima Muy apropiada El cabello amarrado De verdad que Creo que Gracie Para mí Ha sido Una de las mejores vestidas Por fin Hay una Que le podemos decir Que Está Súper linda Ahora vamos con J Balvin Oh J Balvin El homenajeado De la noche Me gustó De verdad Que su estilo Por lo menos No fue Ustedes saben Todo grande O sea Si se le dio un poco grande El traje Pero no exceso De Ustedes saben Como el antes iba Obviamente Es de gala Como les mencioné Era el homenajeado O sea Tenía que ir Ustedes saben Acorde Y lo hizo estupendamente Aparte que Muy humilde Cuando recibió el premio De verdad que Me encantó J Balvin Me fascinó Y ahora vamos con esto Con John Z Que no sé quién es Oh my God O sea Él se inspiró En los Red Hot Chili Pepper Porque lo vi Pero Demasiado O sea Abusó Consiguió su cometido Que era llamar la atención Él también dice Que a él no le importa Lo que diga la gente De él Así que bueno Cool por él Pero No es la ocasión No es la ocasión No sé qué dicen ustedes Julián Gil Aquí la mayoría votó Que les gustó Un 84% Pero déjenme decirles Que a mí no me gusta No me gusta ese color Ese color es como Un color raro No 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 O sea Le iba de gas A ver Nos quedamos sin batería Sorry Sorry Está hablando de Julián Gil Que No me gustó Ahora voy con Rosy My My Dios Demasiado Hermoso Ese vestido No lo estoy diciendo Porque ella sea amiga de Maya Ni nada Ni nada de eso Pero de verdad Está ganando con un 82% De que está hermosa Es de una boutique Donde ella lo consiguió Hace dos meses Y se lo modificó Su mamá De verdad Qué vestido más lindo El tocado El estilismo que tenía Rosy Se ve hermosa Lo que me gusta Es que Tiene esa rosa Ahí Saben En la Aquí En la cintura Y se ve bellísimo Porque sabemos Que esos faralabas Se están llevando mucho Para mí Rosy también es una De las mejores vestidas Porque Es esto Es gala Es verse bella Es verse Ustedes saben Estilizado Y ella lo consiguió De verdad que también Me gustó mucho Su maquillaje Bueno Rosy My Michaels No es Maya Maquillándose Entonces Está muy 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 Linda De verdad Que 20 puntos Para Rosy Becky G Becky ¿Qué? Por favor Díganle Que es de gala No me gusta Que haya ido Un vestido corto De verdad Que eso Me Me da como Llevaba el cabello Recogido Súper linda El maquillaje También muy bonito Lo único Se lo juro Que no me gusta Es que el vestido Haya sido cortado También Puse aquí A mi Catracha Favorita Ana Alvarado Es una youtuber Amiga de Maya También Y Ella No sé De quién está Vestido Pero es un vestido Rojo Y se ve Bellísima También la arreglaron Súper lindo El cabello Hacia un lado El vestido Súper Súper bonito Aquí con mangas Hacia abajo De verdad Que O sea Las youtubers Mi amor Bellas Divas Regias Dignas Las dos Se merecen Rosy Y Ana Porque Se fueron espectaculares No tengo nada Que decir De verdad Suleika Rivera Que no sé Que en esta vestida Tampoco Suleika Tiene un cuerpazo También siempre llega Ustedes saben Transparencia Piernita afuera Dándolo todo Me gusta La cola Pero lo que no me gusta O sea Me hubiese gustado Más Un solo color No esos dos colores Que están mezclados No sé Me hubiese gustado Que arriba Si fuese así Como dorado Y abajo Plateado Se ve muy bien Pero le agregan El otro Dorado También arriba Entonces no sé Mucho con demasiado Tampoco me gustó Mucho su cola Siento que hubiese sido Una cola más larga Y que no se la pusiera Hacia adelante Eso también me molesta El cabello Hacia adelante Ya sé Que critico demasiado Pero sorry Así soy Gloria Trevi Gloria ¿Qué te pasó En el pelo? Se le olvidó quitarse El rollo Que uno se pone aquí Para que la pollina Quede Ustedes saben ¿No? Levantadita Porque uno se hace eso O sea No sé si ustedes Se lo han hecho En algún momento Pero cuando A uno La están arreglando A uno Le ponen un rollo Aquí Para que Ustedes saben El cabello Quede armado Pero entonces Ella parece Que se le olvidó Quitárselo Es Gloria Trevi También impone moda Ella como que Ah mi amor O sea No me importa Lo que tú estás diciendo El vestido está bonito También transparencia Con brillo Lo que no me gusta Es ese Ese farolado Aquí A los lados Como mangas De tul No sé No me convence No me gusta Que lleven Las cortinas Para los premios Ok Y por último Voy a cerrar aquí Con Patricia Zavala Que es una cantante Animadora Bueno Antes era una animadora Super top Ahora se está lanzando Cantante Y miren Y miren su vestido Ok Esta fue la foto Que mejor conseguí Una media panty Con los mismos zapatos Es tipo Lo que se puso Adriana Lima ¿Se recuerdan? En la alfombra roja De Vanity Fair Pero acá Lo que no me gusta De Patricia Es que está como Muy desnuda ¿Saben? O sea Esa mujer se volteaba Y eso no tenía nada Y yo sé Que tienes un cuerpazo Mi vida Mi amor Mi corazón De me lo contaban Pero o sea Amiga Amiga Tampoco así Me encanta por delante Pero por detrás Era como que Como mucho ruido Para mí ¿No? O sea Siento que esto Esto es como Un vestido Para una presentación Para un videoclip Para algo así No para una alfombra Es mi humilde opinión No se lo tomen a mal No se lo tomen a pecho Por favor O sea No vayan a empezar aquí Ay que toca Que sabes tú de moda Bueno Bueno sí Capaz Pongan lo que ustedes quieran En realidad No me importa Ya Eso fue todo Oh my god Creo que No me faltó ninguna Si me faltó alguna Lo siento Wait Wait Aquí tenemos A mis bellis castellanos Es decir Nuestra belleza latina 2018 Ya Nada más se las puse Para que ustedes la vieran Y ustedes tengan algo ¿Ok? Ok La mejor vestida Para mí Fue Sin duda Gracie La voy a poner La mejor vestida Porque de verdad Fue la única Que me encantó Total Y el peor vestido Sí Porque no voy a poner A ninguna mujer Para que ustedes saben No se vayan a poner A llorar Voy a poner Obviamente A nuestro John Z ¿Quién se la comió? Se la comió Él se la comió Con ese disfraz Bueno Como ya les dije Por favor Regalenme un like Si quieren de verdad Volverme a ver En otra alfombra roja Porque ya Maya Me dio así como que Mira mi amor Y creo que No Creo que Esto no está funcionando Si de verdad Llegamos A unos 10 mil likes Puede ser que vuelva Así que dale Manito arriba Para que me vuelvan A ver Yo los quiero Bombones Yo los quiero O sea De verdad que De verdad que por favor Intenten que me quede No me quiero ir No me quiero ir O sea Aunque yo sé que soy un poquito fuerte Soy un poquito ácida Así somos Espero que les haya gustado Regalenme un like Sigan a Maya En todas sus redes sociales Que están acá En la cajita de descripción Espero 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 Que nos veamos En otra alfombra roja Los quiero Bye